Presentación de la asignatura ética y deontología Visualicemos la siguiente diapositiva Como psicólogo tengo que actuar y tomar decisiones que no afecten a mi cliente Recuerda, tienes que estudiar ética y deontología en psicología Importancia de la asignatura Ética y deontología es una asignatura obligatoria Que se ubica en el octavo periodo en la Escuela Académica de Psicología En ella se desarrollará el compromiso ético en la práctica de psicología Como ustedes pueden visualizar, su relevancia reside en que va a permitir evaluar y aplicar Los principios y normas de la ética profesional del psicólogo A las diversas situaciones del ejercicio profesional que conllevan dilemas éticos Sustentando su postura en cada caso El desarrollo del curso nos va a permitir reflexionar y poder dar respuesta a las siguientes interrogantes planteadas ¿Sabías que como psicólogos debemos comprender la ética? ¿Qué importancia tiene la ética y deontología en tu futuro profesional? ¿Cómo influye el conocimiento de la ética y la deontología en tu accionar como psicólogo? Bienvenido a la asignatura ética y deontología Tu docente Carlos Enrique Lara Grados E-mail clarag arroba continental punto edu punto pe ¿Cómo testamos el movimientoweightaux para recurrir su parte de curación? ¡E-te! 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 ¡E-h-h-h-h-y-h-h-h-h-h-h-ha! Gracias por ver el video.